La noticia del nombramiento del señor Sichel en el Banco Estado, esta noticia se la manda Álvaro Jalaf a Luis Hermosilla y le pregunta, ¿esto es bueno para nosotros? Porque durante la exposición del fiscal, durante esta mañana, aparece mencionado el candidato alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, el candidato de Chile, vamos, en chats con el señor Luis Hermosilla. Nosotros ya teníamos la información de que hubo conversaciones durante la época en que el señor Sichel era presidente del Banco Estado. Incluso entiendo que un préstamo, ¿cierto?, que se discute a ese respecto. Sebastián Sichel había sido citado hace un par de meses a la comisión respectiva del Parlamento que estaba investigando el caso Hermosilla, precisamente por estos chats. ¿Y qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? No asistió, dijo que no tenía agenda, que no podía ir. Y ahora lo terminan mencionando en la formalización de la comisión. Oye, y acá aparece Sebastián Sichel. Ya lo tenemos en nuestras redes. Gracias por avisarme, lo voy a mandar. Lo voy a reenviar. Oye, pero además de eso, a lo que quiero ir es que aquí también están los Jalaf. Yo solamente los digo porque ellos son los del Grupo Patio, que son los que pusieron de moda los strip centers. Y se han forrado en plata con este negocio en algún momento. Pero luego ese negocio empieza a caer y ellos se meten aquí a trabajar con toda factura falsa, boleta falsa, ideológicamente falsa que se le llama. Bueno, ojo porque aquí está entonces el señor Sichel, los señores Jalaf. Escuchemos lo que dijo el fiscal hoy en la formalización contra Luis Hermosilla, día 2. Lo primero que hay es el nombramiento, es la noticia del nombramiento del señor Sichel en el Banco Estado. Esta noticia se la manda Álvaro Jalaf a Luis Hermosilla y le pregunta, ¿esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta, no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguras, le dice Álvaro. Ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice, le metí una llamada y no me ha contestado. Mañana almuerzo en la oficina con Sichel. Necesito saber exactamente dónde está y con quién está. Y aquí Álvaro Jalaf le hace referencia específica a cuál es su interés económico en ese caso. Y yo avalo, que no avalo a nadie, y entre paréntesis, Las Vegas, que es una de las empresas cuyas facturas ideológicamente falsas están incluidas dentro del plan criminal que vincula a los señores Sábor con los señores Jalaf. ¿El moto total, le pregunta Luis Hermosilla, UF 350 mil, 11 millones de dólares? Nada. Le escribí a Andrés para que me ayude con Sebastián S. Primero, si le contesta lo sé. Y en eso está, delante mío lo llamó mi amigo. Ahí está, delante mío, delante de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick llamó a Sebastián Sichel para solucionar todos estos temitas de las facturas ideológicamente falsas que unen a los Jalaf con los Sábor. Y Luis Hermosilla, y Leonardo Villalobos, y toda esta gente que los sabe. Es increíble, es increíble. Los principales accionistas del Grupo Patio. El Grupo Patio tiene malls, tiene edificios, es Trip Center, y es un grupo inmobiliario gigante. Era precisamente en oficinas del Grupo Patio donde compartían y tenían una sociedad de techo, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Cuando ocurre la revelación de los chats, ¿qué es lo que hace Chadwick? Y está por ahí incluso la fotografía. Saca todas las cosas de la oficina que compartía con Hermosilla y lo deja solo. Y después termina cerrando su oficina, Luis Hermosilla, que funcionaba al interior del Grupo Patio. Y aunque ya no estén en política el señor Andrés Chadwick, creo que él tiene que dar muchas explicaciones por cómo funcionaba el Ministerio del Interior en estos momentos. No solo tenía contratado al señor Luis Hermosilla, sino además, como asesor, sino además sabemos que el señor Chadwick, como un operador político, estaba defendiendo a personas que estaban defraudando el Estado. O sea, buscando defensa para personas que estaban defraudando el Estado. Entonces ahora lo que queremos saber nosotros es qué respondió el señor Sebastián Sichel, que veo que se cuida mucho de no responder los WhatsApp, ¿verdad? Para no dejar pruebas, seguramente, y poder mentir descaradamente como lo hizo sobre la alcaldesa Emilia Ríos, que finalmente tuvo que mostrar los chats con él. Entonces, parece su habitual forma de actuar. Tenemos que saber entonces cuál fue su respuesta que no está escrita, pero que seguramente sí existió de forma oral. ¿Qué va a pasar con Luis Hermosilla? ¿Va a ser el pato de la boda y va a dejar de que le suelten la mano yéndose probablemente a prisión preventiva sin hablar? ¿O hará lo que hace mucho? Ok, yo caigo, pero no caigo solo. Yo creo que esa es la jugada que viene y es la que todavía estoy esperando. Y decía que tenía información porque en el caso de que Luis Hermosilla vaya a prisión preventiva, no hay posibilidad alguna de que él termine en Capitán Llaver. En Capitán Llaver actualmente quedan cuatro cupos. ¿Qué ocurre? Oye, pero espérate, ¿son capaces de mandar a Hermosilla para allá y sacar a Jaue? ¿Cómo es la justicia en este país? Pero ojo, no es porque se junten con Jaue, es porque ahí están los hermanos Sauer. Y los hermanos Sauer son parte de los acusados en esta causa. Entonces, se podría dar una conversación impropia, acuerdo, no sé, delaciones. No es conveniente que esté junto Hermosilla con los dos hermanos Sauer. Y por lo tanto, ayer se reveló de que en el sector VIP, entre comillas, de pensionado, de Santiago I, se estaba habilitando una celda especial donde tendría que ir, si es que le dan presión preventiva, a Luis Hermosilla. Ojo, que el sistema neoliberal chileno protege a los poderosos como un grupo. Pero un sistema que busca proteger el poder colectivo es capaz de abandonar a algunos individuos en búsqueda de defender toda la colectividad. Los poderosos pueden dejar caer a uno para el bien común del grupito. Y en este caso hay un clamor tan fuerte, una rabia por todo lo que se está saliendo, que para proteger la institucionalidad corrupta, la institucionalidad podrida, la institucionalidad de la red de conexiones, mejor dejar a él en prisión preventiva. Y con eso se protege el sistema porque van a poder decir mira, hasta en este caso fuimos ecuánimes. Es un efecto comunicacional. Hay una presión pública por la televisión, por los periódicos, por la realidad que algo que se filtró y filtró gracias a Villalobos, a Villalobos. Que fue así, ¿cierto? Sí. Entonces, si no fuera por eso, que fuera de la prensa empresarial, ojo, la prensa empresarial estaba obligada a ver el caso porque ya estaba en internet. Nada de eso viene de la investigación. Es lo más importante recordar. La razón por la cual estamos hablando de Hermosía no es como el caso de Howe, donde estaban buscando todos los días en la fiscalía investigando, tratando de meterlo preso. No, porque Howe es enemigo de los fiscales estilo Gordo Tony y todo ese grupito poderoso. Entonces, no lo querían libre. En este caso, nadie estaba buscando encarcelar a Hermosía. Están obligados a ver este caso porque sí lo filtró. Después, entró forzosamente en la prensa empresarial. ¿Y con eso qué podían hacer? Tenían que investigar. Y con toda la atención mediática por una filtración, la opinión pública influye en los jueces. Los jueces que quieren defender a su sistema, lo más probable es que dicen prisión preventiva porque si no lo hacen, ahí genera un escándalo a nivel como nacional aún más enorme. Entonces, lo sacrifican para proteger el sistema completo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran.